Hola, ya estoy nuevamente aquí con ustedes, yo soy Laura Milla, trabajo aquí en la Corporación Cultural de la Reina, en taller de gimnasia de gilisología, una gimnasia fácil, más que nada de fortalecimiento, de mantención para el día de vivir del adulto mayor, con muchos consejos y gimnasia que es apropiada para el adulto mayor. Bien, vamos a trabajar con el estómago, nos ponemos las manos cruzadas y vamos hacia adelante, apretamos el estómago. Pueden hacerlo unas 5 veces, descansa y después hacerlo unas 5 veces. Acuérdense, siempre para asentarse bien adentro de la silla, como estoy yo, bien adentro y con la espalda, no importa que no esté por ahí atrás, pero sí, esta parte de aquí tiene que estar bien, o de lo contrario, se sientan en la punta también, pueden hacerlo ejercicio mejor, es más fácil, por ejemplo, si se van a dar vueltas, es que no estén acá, porque aquí no hacen lo mismo que esto, ya, a un lado, al otro, a un lado y al otro. Ahora, van a llevar una mano por detrás, se van subiendo de la cintura hacia la cabeza, bajan, lo hacen varias veces. Si no pueden llegar hasta atrás, llevarlas un poquitito nomás, aunque sea un poquitito aquí. Después el otro brazo, siempre agarrazo primero con uno y después con el otro. al sentarse aquí en la puntita de la silla, se sientan mucho mejor porque aquí la mantienen, están trabajando con el estómago para mantenerla derechita. Si de lo contrario sueltan el estómago, hacen esto, y eso no se sientan, se apoyan en la columna, y eso no es bueno, después van a estar con dolor, por eso es importante. O se sientan bien atrás, ahí, apoyar, o adelante. También ponen este ejercicio muy bueno, y adelante. Le manten y se corren, le manten y se corren. No me voy a correr más porque si no me voy a caer en la silla de aquí. No caí en el carro, no voy a hacer caer en la silla. Bien. Ahora vamos a trabajar un poquitito con la cabeza. Trabajamos, bajamos, acuérdense lo que les decía yo la semana en el programa anterior, es que bajan y suben, hasta aquí nomás, sin llevar la cabeza hacia arriba. Bajan y suben. Bajan y suben. Después hacia el lado. Y va levantando bien despacito. Al otro lado. Y suben. Al otro lado. Y suben. Y suben. Ahora, mirando al frente, mirando al punto, después van a ese punto, mirando hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado. O mirando hacia atrás. Se quedan ahí, y vuelven lentamente al frente. Ahora vamos al otro lado. Y... generalmente estas son elongaciones que se hacen dos veces para cada movimiento. No es necesario hacerlo más veces porque no es fortalecimiento, sino que es solamente elongación. Para que elonguen, que es muy importante, ya. Y importante sobre todo este. Y mirar hacia atrás porque, sobre todo los que conducen, tienen que mantener este movimiento. Si no, después con el tiempo uno ya no mueve la cabeza hasta el lado. Ahí. Y... Eso, ahí. Miren. Bueno. Les voy a decir, es importante, no solamente la parte física, sino que también es importante que ustedes hagan todos estos ejercicios, por ejemplo, contando, ya sea la respiración, contando las veces, para que vayan activando no solamente la parte física, la musculatura, sino que también la mente. Es importante la mente para que deben trabajar, ya. Hay cosas sencillas, por ejemplo, ejercicio de las manos. Que ponen la mano una hacia arriba, la otra hacia abajo y van dando vueltas, van dando vueltas. Ahí. Y van mirando. O sea, hacer las cosas con las otras manos. Ustedes hacen siempre todo. Por ejemplo, se abrochan con una mano, tratan de ocupar la otra mano. La mano izquierda, así siempre son diestras. Peinarse con la otra mano, ¿ah? Y otros ejercicios mentales, o sea, que son importantes. Escribir. Escribir con un lado, con letras malas, no letras imprentas. Tomará que yo le traje algunos ejercicios, por ejemplo, que pueden ustedes solitas y luego se ponen a escribir en un simple bachillerato, ¿verdad? Ustedes mismas inventan, por ejemplo, nombres de hombres, nombres de mujeres, animal, verduras, frutas. Dicen, ya, voy a hacerlo con una letra, con la A, y completa. ¿Ya? Es una tarea que lo hacen ustedes mismas a la hora que quieren, cuando quieren, pero traten de escribirlo, ni escribirlo, ni escribirlo con letra manuscrita. Eso le hace trabajar el cerebro, la otra parte del cerebro, porque ustedes siempre están activas. Otro ejercicio de nosotros, yo, mi grupo, también, mi alumno también lo conocen, porque siempre lo hacemos, no en las clases, pero cuando tenemos cualquier actividad, es, por ejemplo, un cambio, para... Yo digo una palabra, que ustedes lo tienen para que estar, a ver, varias personas. Ustedes mismas lo van escribiendo cada persona, el que, si está solito, lo escriben, por ejemplo, ponen educar, ¿ya? Cualquier palabra. Cualquier palabra. Se fijan, ¿qué letra terminó esa palabra? Y buscan una palabra, la siguiente palabra, con la letra que terminó la anterior. Educar. ¿Qué palabra podría ser? Rocío, por ejemplo. ¿Ah? Regular. Cualquier palabra, ya, y ahí ven, ¿con qué palabra, con qué letra terminó? No. Y van haciendo. Y todo eso, ustedes lo van escribiendo. Lo importante es que lo escriban, y lo escriban con letra manuscrita, lo que diríamos antiguamente, que ahora en el colegio le enseñan mucho a los niños escribir con letra imprenta. Y no es eso. Y eso le hace trabajar la mente. El otro es un sello, así que es importante, ¿ya? ¿Qué otro ejercicio? Bueno, como les decía, lo más importante es que manténgala fortaleciendo la circulación, la musculatura, esta musculatura de la códriceps y el abdominal, ¿ya? El otro que es importante también es que apreten y mantengan ahí apretado bien las piernas, bien los glúteos, hasta 30, 40, 50, hasta donde puedan, y sueltan. ¿Ya? Esos son los ejercicios más importantes y se los voy a seguir repitiendo a lo más en las otras clases. Hoy día les queríamos hasta aquí. Bien. Gracias. Gracias.